Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en Patreon y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen toda la colección de los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006. Hoy queremos dar la bienvenida al doctor Carlos Rangel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Vamos a conversar con el doctor Carlos Rangel sobre su visión de Iberoamérica, la evolución que ha tenido nuestra región durante todos estos años y la posible proyección de las cosas que puedan ocurrir. Así que vamos a tener una muy interesante conversación con el doctor Carlos Rangel. En estos breves minutos es un amplio tema. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Carlos Rangel es un analista estratégico de economía política con reconocidos aciertos, predicción de tendencias, temas y problemas en una variedad de ambientes e industrias. Ha trabajado extensamente con compañías en los Estados Unidos y Venezuela, participando en mercados de México, Colombia y Venezuela, estableciendo joint ventures con múltiples empresas. Recientemente se desempeñó como líder de proyecto en AMLA Consulting. Ha sido profesor de Gerencia de Administración en la Escuela de Negocios de Florida Atlantic University y conferencista invitado en California y México sobre negocios internacionales. Durante la crisis financiera de 2008 fue invitado como miembro del Consejo Asesor de Recuperación Económica del representante Ron Klein de Florida. También tenemos que destacar que es autor del libro La Venezuela Imposible, crónicas y reflexiones sobre democracia y libertad. Y también de Campaign Journal del año 2008, una crónica sobre la visión, la esperanza y la gloria sobre la exitosa campaña electoral del presidente Barack Obama. Tiene estudios de MBA y de Liesa, también de la Universidad de California y una licenciatura de Pratt Institute de New York. Por eso, vamos con estas credenciales a poder conversar sobre la evolución de la región. Y, por supuesto, vamos a comenzar esta conversación sobre el libro. ¿Por qué escribiste el libro La Venezuela Imposible? ¿Y cuál crees tú que es la contribución de este libro para todas las personas que nos ven en Venezuela y en Latinoamérica? El libro es un libro que está dividido en dos partes. La primera parte es casi un recuento cronológico para la gente que no entienda cómo fue que llegó Venezuela hasta donde llegó, a partir de 1992 hasta el 2014. Una serie de ensayos se enfocan sobre los problemas estructurales y de hegemonía ideológica que existían en el país que hicieron llegar al país a donde llegó. Por supuesto, nosotros estamos esperando que eso cambie, pero se ve difícil la cosa. Parece una cosa mucho más a fondo que simplemente una gente que está manejando el país como su propia Quincaya en este momento. Pero eso es un recuento histórico que para mucha gente, a lo mejor que ha vivido eso tanto como tú como yo, no tenga tanto interés. Hablo por el enfoque analítico y estructural de los problemas que se reflejan en eso. Quizás también por eso el título que escogiste fue ese, La Venezuela Imposible. Bueno, La Venezuela Imposible es un sueño y ojalá la gente pudiera pensar que nunca llegaremos a cumplir plenamente ese sueño. Porque eso lo que significa es que hay que trabajar para lograrlo. Y hay que estar claro que esas metas utópicas y casi irrealizables hay que trabajarlas permanentemente. Uno puede simplemente sentarse en sus labores y decir, ah, ya llegó la democracia. No, no. O ya fuimos exitosos en nuestro país. Y Carlos, ya pasamos por eso, inclusive. Es decir, Venezuela fue un país que desarrolló, vamos a decirlo así, unos músculos democráticos fuertes y después perdió esa musculatura, precisamente por ese hecho que tú mencionas, que bueno, ya se relajaron y no cuidaron, no hubo, vamos a decirlo así, una organización que mantuviera esa musculatura, esa fortaleza democrática. La democracia es sumamente frágil. La democracia, a la gente se le olvida que ha existido apenas un breve paréntesis del tiempo en nuestra civilización occidental. En 6.000 años de historia, la democracia no tiene ni 200 años la democracia como nosotros la conocemos. Las grandes obras que uno ha visto por ahí, desde las pirámides hasta el Louvre y cualquier obra de ese tipo, no se hicieron bajo democracia. La democracia, sin embargo, demostradamente en los últimos 200 años, el mundo en general se ha desarrollado a un nivel extraordinariamente rápido, básicamente porque la democracia lo que hace es liberar la creatividad. La libertad ayuda a que la gente exista como emprendedor, exista como personas que pueden hacer cosas en vez de estar sometidos a un tirano, a un rey sol, a un faraón, a lo que sea. La democracia verdaderamente ayuda al desarrollo de los pueblos de manera extraordinaria. Uno puede argumentar, uno puede argumentar el caso de la China. En el caso de la China es muy distinto porque la China es un país tan grande que mantuvo su frontera cerrada durante mucho tiempo y lo que hacía era que se robaba, porque no tiene otra palabra, se robaba las invenciones que se creaban en sistemas capitalistas democráticos y entonces las difundía en su mercado tan inmenso que tiene. Es un modelo de desarrollo irreplicable a nivel mundial porque no existe otro país tan grande como China, salvo posiblemente la India. Ahora, también es hacer notar, sobre todo a las personas que nos ven en toda Latinoamérica, el hecho de que el padre de Carlos Rangel, Carlos Rangel Padre, escribió un libro irrepetible y de mucho peso, sobre todo ahora. Carlos Rangel Padre escribió un libro que se denomina del buen salvaje al buen revolucionario, un poco examinando las teorías que justifican o justificaban los movimientos de izquierda y ciertas ideas que algunos llaman progresistas versus lo que es la realidad. O sea, había como una serie de mitos que Carlos Rangel Padre va, digamos, examinando, haciendo una disección y efectivamente ahora, al pasar, ¿cuántos años han pasado de ese libro? 42. 42 años, entonces el libro cada día tiene más vigencia. Quisiera, también quisiéramos referencia a Carlos Rangel Padre y a ese libro porque es muy interesante. Inclusive, la gente se lo olvida, el subtítulo del libro es Mitos y Realidades de Latinoamérica, precisamente porque él está buscando tratar de identificar los mitos que han hecho a Latinoamérica ser como es hoy en día y tratar de enfrentarlos a las realidades a las cuales han surgido de esa creencia en ese mito. El mito básico, como lo indica el título principal del libro, es el del buen salvaje, en donde existía, en la mente de los europeos, que fueron los que crearon ese mito, unas tierras en donde el hombre no había sido corrompido. Entonces, ese mito es básicamente la creencia de que es la civilización y el materialismo el que verdaderamente corrompe al hombre. Pero si vemos un poquito más atrás, y uno piensa, por ejemplo, en la historia de Caín y Abel, yo no pienso que Caín era tan materialista así. Eso va mucho más atrás. O sea, el hombre tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y la gente que no reconozca que eso existe, que es simplemente demasiado naif, demasiado inocente para no entender que existen cosas buenas y que existen cosas malas, en muchas cosas, y lo que uno tiene que tratar de hacer es encontrar las cosas buenas y hacerlas madurar, de modo tal de que se pueda... Sí. El hecho también que ese libro, unido al libro La Venezuela Imposible, de tu autoría, es decir, si uno pudiera trazar un hilo conductor entre ambos libros, yo en particular observo que sirven como para desmitificar y tratar de construir modelos de éxito, alejarnos de esos modelos de fracaso y construir modelos de éxito. Este programa precisamente estamos tratando de hacer proyecciones de lo que podría ser una latinoamérica, vamos a llamarla, aprovechando tu libro, una latinoamérica imposible, podría ser el próximo libro que escribas. ¿Cuál es la visión de ese hilo conductor que pudieras referirnos? Nuevamente, hay que reiterar que uno de los grandes problemas es que no existe verdadera democracia en muchos de estos países. Si uno se pone a ver, como dije anteriormente, la democracia y la libertad son los impulsores de lo que claramente identifico como paz y prosperidad. Democracia y libertad y paz y prosperidad son el modelo ideal que uno quiere en un país, porque eso es lo que permite que crezca, que la gente se sienta mejor. Ahora, es natural que la gente que mantenga un cierto poder en un momento dado, quiera mantener ese poder. Es prácticamente parte del instinto de supervivencia. Es muy loable y en muchos casos la gente piensa, caramba, ¿acaso va a suceder? Cuando un gobierno hace una transición a un partido de oposición. ¿Te acuerdas en Venezuela cuando se cambió de Raúl León a Rafael Caldera, nadie pensaba que eso iba a suceder? Sí. Pero, no sé, a lo mejor yo soy enojado que tú. No, 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 estamos contemporáneos. A propósito de eso, quisiera tu visión finalmente, la visión que tienes de la dinámica actual, lo que está ocurriendo en este momento en la región de Sudamérica. Bueno, el factor más nocivo que está ocurriendo en Latinoamérica ahorita es el factor Venezuela. Desgraciadamente lo digo como venezolano, pero Venezuela está infectando al resto del continente. Se inicia con las políticas fallidas del régimen que está manteniendo el país que la peor sanción económica que ha tenido Venezuela ha sido el chavismo. Interesante esa visión, muy bien. Pero en cualquier caso, esa sanción económica que se ha impuesto el régimen al pueblo venezolano ha hecho que se está acercando ya a 5 millones de personas se hayan esparcido por el continente. En tu libro tú mencionabas que iba a llegar posiblemente a 3 millones. Sí, en ese momento yo decía 3 millones y ya estamos hablando de 5. Sí. Pero efectivamente eso ha creado unos niveles, por ejemplo, en Chile, que con una población de 17 millones de habitantes, perdón, 19 millones de habitantes, hay 300 mil venezolanos emigrados en 2 o 3 años. Eso representa casi el... O sea, si lo fuésemos a comparar con los Estados Unidos, por ejemplo, en términos de población, es como que si en 2 o 3 años hubiesen venido de un solo país más de 5 millones de personas de un solo volto. Es un impacto hasta cultural impresionante. Ahora... Y en un país con una extensión mucho más pequeña que los Estados Unidos, por supuesto. Efectivamente. Ahora, ¿cuál piensas tú que puede ser los hechos que surjan a raíz de esta dinámica que está ocurriendo en este momento precisamente? Quiero puntualizar un hecho más en relación con este programa de la migración. Por Ecuador, en 2 años han transitado un millón de venezolanos. Un millón de venezolanos. Y la población de Ecuador es 17 y medio millones. O sea, son impactos extraordinarios, claro. En la economía sobre todo. Sí, pero han pasado, han transitado un millón de venezolanos. Pero se han quedado 150 mil. O sea, 850 mil se han despertido por el resto de Latinoamérica. O sea, es un impacto fundamental y está creando inestabilidad en todos estos países. Está muy bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que tratar de ver es si esa incidencia puede ser positiva. Esa inmigración que muchas veces, en el caso de Venezuela, en un altísimo porcentaje, es una inmigración que tiene una alta capacitación profesional, por ejemplo. Así es. La inmigración, desde el punto de vista, vamos a hablarlo como lo que somos, liberal. Sí. Francamente, es una suma positiva para el país que recibe los migrantes. Inclusive, Venezuela durante mucho tiempo incentivaba la migración para lograr mayor capacitación, mayor mano de obra y gran cantidad de cosas. Los Estados Unidos durante mucho tiempo también lo hizo, por varias razones y con varios métodos. Pero la mayoría de esta gente que se va de un país obligado a otro país, hace todo lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y si es capacitado, lo va a hacer de manera positiva. No tiene cortapisas sociales, no tiene cortapisas a veces burocráticas, porque no sabe cómo es la burocracia. Y lo que hacen es que emprenden, hacen empresas, crean empresas. En los Estados Unidos, si mal no me recuerdo, aproximadamente el 80% de las empresas relacionadas con el sector tecnológico de información han sido fundadas por inmigrantes. O sea... Interesante. Bueno, hay un caso, por ejemplo, que es el del señor Besos, cuyo origen es cubano. Exacto. Entonces, y así hay muchos. Entonces, eso que mencionas es muy importante, porque una de las, digamos, pivotes fundamentales es el emprendimiento. Queremos agradecer, doctor Carlos Rangel, por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos y haremos otros programas relativos a estos puntos y debates, por cierto. Ok. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Bueno, doctor Rangel, este fue el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!